¡Vamos! 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 ¡Túnel! ¡Vamos! ¡Túnel! ¡Busca ya! ¡Busca! ¡Mantén! ¡Mantén! ¡No premies! ¡No premies! ¡No premies! ¡Túnel! ¡Vale! ¡Busca! ¡Recto! ¡Y vuelves a buscar! ¡Si ves que se te pasa y se te cruza! ¡Tú quédate aquí! ¡Vale! ¡Que te busque! ¡Gira por aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Le redirigimos! ¡Vale! ¡Gira! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Túnel! ¡Bravo! ¡Busca! ¡Mantén! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Bravo!